Hola, yo soy David del canal Mister Redos y hoy te vengo a presentar ¿Utilizar un monitor de 144 Hz con una gráfica GT 1030 valdría la pena? Realmente utilicé esta pregunta en un cuestionario que dejé en la comunidad y todos ustedes me dieron pues su voto o su respuesta y algunos de ustedes lo sustentaron Muchas gracias por todas esas personas que participaron en este mismo Y ya sabían que yo iba a realizar este video respondiendo a esa pregunta Utilizando mi punto de opinión para responder esta misma inquietud De saber si en verdad utilizando una GT 1030 aprovecharíamos un monitor de 144 FPS Pero para antes de comenzar quiero leer todas sus respuestas y argumentaciones Pero quiero aclarar una cosa, si de pronto tu argumentaste, si respondiste las preguntas Y no apareciste en el video, perdóname, voy a seleccionar unas que otras al azares Para que aparezcan en el video, ya que si me pongo a leer todas las respuestas que me dejaron Este video tranquilamente durará más de 10 minutos Y la idea es que el video dure menos de 10 minutos Y no es porque yo quiera ser la del partner, es que quiero ser preciso Y no quiero alargar un video que no es necesario Entonces, siendo así, si tú te quieres saltar la parte en la cual yo estoy leyendo estas preguntas En la parte de esto que está aquí abajito en la línea de reproducción Tú simplemente vas a poder ver cuál es la siguiente sección En la sección donde inicio el video Y pones la sección inicio de video Siendo así, empezamos La mayoría por un 53% votó que no Y un 47% votó que sí O sea, la mayoría pues menciona No es factible comprarse un monitor de 144 Hz Vamos a ver por qué la gente dice esto Y por qué hay gente que dice que sí sale factible Leandro nos comenta lo siguiente Sí, pero para juegos livianos como Minecraft o CSGO Que irá bien Pero juegos pesados como GTA o Fortnite No Torres Gómez nos comenta Yo creo que no Ya que con esta tarjeta gráfica podemos llegar a 144 FPS Pero sacrificando muchas texturas Por el mismo hecho de que esto es una tarjeta dedicada a la multimedia Tal vez serviría si solo lo pruebas con CSGO Ya que es un juego que no pide mucho Y por lo último, XD 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 Hanley nos comenta Yo creo que sí Ya que la poderosísima GT 1030 nos ha sorprendido Loco La verdad, la GT 1030 ha sacado unos FPS impresionantes en Fortnite Pero pues 144 FPS Un monitor de 144 Hz Se ha hecho muchos sacrificios para llegar a esa cantidad de FPS en Fortnite Isma Ruiz nos comenta Invertir en un monitor tan caro solo por CSGO o Valorant No creo que valga la pena Menos aún si para llegar a estos FPS tendremos que tener todo en calidad Es verdad, para llegar a 144 FPS en juegos como estos hay que bajar calidad Es verdad Bueno, hasta aquí dejaré de mostrar la sección de comunidad Si tú también quieres ver qué comentaron los demás Tranquilamente puedes entrar a la sección de comunidad Y encontrar estas argumentaciones, estas respuestas, estas justificaciones Si me pongo a mostrar todas las comentaciones, este video quedaría súper largo Entonces perdónenme en serio De pronto en una próxima encuesta podrás aparecer Quién sabe, espéralo Para un próximo video Siendo así, empecemos con el objetivo principal Servirá una GT 1030 con un monitor de 144 Hz Sería una inversión correcta o incorrecta La verdad, yo estoy seguro que no soy la única persona que ha hecho esto De tener un monitor de 144 Hz y tener una GT 1030 Yo en mi caso, yo estaba esperando una gráfica que me compré Pero que me iba a demorar bastante tiempo en llegar Entonces compré esta suplente Un ejemplo de esto es Jean Paul Jean Paul se había comprado un monitor de 144 Hz Porque encontró un gangazo o encontró una oferta muy buena Que no podía dejar escapar Y se compró este monitor Y se compró una GT 1030 Mientras se conseguía su PC Master Race Ya que el monitor de 144 Hz no son baratos Pero también estoy seguro que otras personas lo han hecho En comprarse un monitor de 144 Hz Y después comprarse su PC Master Race ¿Tú crees que valdrá la pena en serio Comprarte un monitor de 144 Hz Para utilizar una GT 1030 en específico? Pues antes de nada les voy a mostrar Que componente estoy utilizando Para empezar estoy utilizando La memoria RAM de Corsair Las DR4 BenG A 266 MHz Son 4 módulos de 4 GB Siendo un total de 16 GB La gráfica La gráfica es una GT 1030 DR5 De la marca SOTAC Es totalmente impresionante Bonita y pues low-code Mi procesador es el Ryzen 5 2600 La verdad es totalmente potente Y está más que sobrado Para utilizar esta gráfica Y la RAM también No voy a necesitar más que eso Bueno principalmente cuando hice el cuestionario Todo el mundo me mencionaba los siguientes juegos Y esos juegos van a ser los que voy a mostrar Fortnite, Minecraft, CSGO y Valorant Estos son los 4 principales juegos Que todos me mencionaban Cuántos FPS podemos sacar de este juego Claramente no voy a ser muy quisquilloso A intentar sacar 144 FPS o más Voy a jugar de forma tranquila Bueno para empezar Fortnite Este es un juego que ya todo el mundo conoce No necesita presentación Con la configuración en 1080p Gráficos todo en mínimo Y resolución 3D al 100% No estaríamos aprovechando un monitor de 144Hz Ya que no es ni capaz de llegar a los 100 FPS Y si jugamos a 720p con distancia de visión lejana Y sombras medias Todo lo demás desactivado y resolución 3D al 100% O sea gráficos competitivos Pero en 720 claramente Seguiríamos jugando a poco menos de 100 FPS No es por desprestigiar a la GT 1030 Pero la verdad Con toda esta cantidad de FPS Es totalmente jugable Jugar a 80 FPS o 90 FPS Es algo espectacular Y más al ser FPS reales Ya que el monitor si los puede reflejar O sea si tu juegas con un monitor de 60Hz A 100 FPS Tu solamente estás viendo 60 FPS Continuemos con Minecraft Este juego tampoco necesita presentación Ya que es un juego de cubitos Que todo el mundo conoce Que salió desde 2019 Y recientemente le hice un video a esto Con una configuración de 8 chunks de carga Con gráficos rápidos Y todos los detalles activados Vamos a estar en juegos competitivos Como así Como cuáles Como Skyward TNT Run Y Bull Battle O sea si Estos son los juegos que más o menos Están jugando en Minecraft En servidores Realmente aquí podemos jugar A más de 250 FPS Hasta picos de 400 FPS Aquí si me puedo dar el lujo De grabar un gameplay Utilizando el OBS Grabando la pantalla La verdad Tenemos tantos FPS Que es lo de menos Realmente utilizando este monitor Y hasta cantidad de FPS Tiene unos movimientos espectaculares Y fluidos Esto es algo único Aunque solo sea Minecraft Se ve la diferencia Entre jugar a 60 Hz Contra 144 Hz La verdad Después de probar esto No hay vuelta atrás Y repito Simplemente es Minecraft Y este mismo Nos dio unos resultados Espectaculares Y muy buenos Continuemos con Valorant Si es la primera vez Que traigo este juego Para mi canal Entonces le voy a hacer Una introducción rápida Esto es más o menos Como una copia de SSGO Pero con poderes No olvides dejar tu like Muchas gracias Entendido Entonces si Continuemos Bueno Continuemos con la prueba de FPS Como es la primera vez Que juego a Valorant Se me va a abrir De forma automática El tutorial Y la configuración De forma automática Fue todo en mínimo Y en 1080p Con todo desactivado Al ver la cantidad de FPS La verdad Me impresioné Quedé impactado Al ver que estaba Alrededor de unos 200 FPS Y claramente Dije Vamos a probar todo en máximo Para ver cuántos FPS Podemos exprimir a esta gráfica Y la verdad Todo en máximo Y todo activado Daba alrededor de 100 FPS La verdad Quedé totalmente impresionado A ver unas cantidades de FPS Tan impresionantes En una gráfica Pues low cost Y bueno La idea es que este monitor Es de 144 Hz Entonces Vamos a ver Si le bajamos un poquito Los detalles Poniendo todo en mínimo Y todo activado Para ver que también nos va Igualmente Me sigue sorprendiendo Ya que tranquilamente Podemos jugar a unos 120 A 150 FPS La verdad Este es un juego Que está muy 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 bien optimizado Aunque claro Hay que tener en cuenta Que este juego Tiene un objetivo muy claro Y está dedicado A los eSports Y con este objetivo Deben tener los juegos Bien optimizados Para poder correr En varios PCs Ya sea gama baja Gama alta Porque la idea principal Es atraer la mayor cantidad De personas En conclusión Si Si es viable Un agente de 1030 Para jugar al Valorant Y no No con gráficos degradantes Al contrario Muy buenos gráficos Con todo activado Y calidad medio Podrías aprovechar Un monitor De 144 Hz Bueno y por último Y no menos importante Vamos a probar CSGO Disculpenme CSGO No se podrá Porque la verdad Como cambié recientemente De teléfono El Steam Guard No lo tengo No se está Contraseña No se está Absolutamente nada Entonces actualmente No puedo entrar Entonces no sé Como son las vueltas Después buscaré como es Y la verdad No tengo mucho tiempo Porque ya estoy Muy 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 demorado En subir este video Entonces perdónenme CSGO Será como para la próxima Pero igualmente Son tres juegos Que prácticamente Ya no da un resultado Pues decente Y saber Las respuestas Siendo así Perdónenme Bueno con todas estas pruebas Ya podemos ver Que pues si Una GT 1030 Puede valer Para utilizarse Un monitor De 144 Hz Pero hay un pequeño detalle Que nadie se percató Y cuando yo hice el cuestionario Nadie me lo dijo Y es que La GT 1030 No tiene un puerto Para poder utilizar Un display sport O un HDMI 2.0 En otras palabras Máximo potencial Que puede dar esta En Hz Son 120 Hz O sea Tu puedes tener Un monitor De 144 Hz Pero la gráfica No te va a soltar Más de 120 Hz No sé si me di expresar Si valdría Si funcionara El 144 Hz Pero no le funciona O sea No le es compatible ¿Qué te puedo decir yo? Yo personalmente Si me compraría Un monitor De 144 Hz Mientras estoy utilizando Una GT 1030 Una gráfica Que tendría Para empezar En este mundo El monitor Es algo Que no se cambia A menudo El monitor Es algo Que se cambia Yo que sé Cuando ya hace daños Aquí ya 10 años Entonces este monitor De 144 Hz Me va a quedar Por un buen tiempo Entonces sí Personalmente Lo recomiendo Aunque no me dé Esos 144 Hz Si no 120 Y un monitor De 120 Hz A 144 Hz No hay mucha diferencia No hay mucha diferencia De precio Mejor me compro Directamente El de 144 Hz Y a futuro Pues seguiré Teniéndolo Y estaré más Que agustando Así Eso es todo por hoy Hasta la próxima Y ya saben No se nos olviden Darme mi fuerte like Y pues suscríbanse Para que no se pierda Este tipo de contenido Entonces Nos vemos Chao Chao